Vamos a contarte una historia donde tú eres capaz de salvar el planeta Como un superhéroe genial dispuesto a separar las latas de las botellas Vamos a dejarnos llevar para aprender a volar al reino de la ilusión Vamos a escribir en el viento una nueva canción Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para soñar Y ahora vamos a reciclar por un planeta mejor, un mundo para jugar Vamos a pintar el camino que nos lleve a un lugar donde no muera el sol Vamos a dejar que el mañana tenga un nuevo color Puedes alcanzar a la luna si te subes al mar, si tu alfombra es el viento